Hola amigos, ustedes ya saben que este no es exactamente el juguete del día, es mi juguete personal y lo es desde hace poco más de dos meses. Entonces quise hacer como un corte de caja y decirles cómo me ha ido con el coche desde hace... eso, 70, 75 días que lo tengo. Me sigue gustando el diseño, creo que es un coche agradable. No es algo moderno, propositivo, espectacular, no. Pero me parece bonito, creo que las calaveras que pusieron en esta nueva generación les quedó bien. También los deflectores con ese marquito negro se ven bien. La altura de la suspensión está muy buena. O sea, difícilmente tienes problemas con baches o topes. Está muy bien. ¿Quieres ampliar la carga? Nunca lo he hecho, pero ahí están las canastillas superiores. Y es un hatchback. A mí me gustan mucho los hatchbacks. El manejo en carretera es muy bueno, aunque no lo he hecho todavía. Ahorita les explico por qué. Y aquí tienes llanta de refacción de uso temporal, gato, llave de rueda y su cubierta. Ahí están los reflejantes. Ven que los asientos se abaten 60-40. Es una cajuela de bastante buen espacio, 320 litros. Aquí está el botón para abrir. También se puede abrir desde adentro o desde el control remoto, que es de navaja. No se abre automáticamente, nomás se quita el seguro. Ya les mostré también el espacio trasero, que es bueno, sin llegar a ser espectacular. Dentro de su categoría está muy bien. Me sobra ahí alrededor de una pulgada. Y listo, los acabados, las cabeceras. Hay tres cabeceras, tienen la forma que deben de tener. Hay agarraderas en tres plazas. No es necesario, en mi opinión, por lo menos, la del conductor. Pues no vas a ir manejando, agarrando eso, ¿no? Hay revisteros en los dos asientos traseros. Y, bueno, la primera cosa que no me encanta, hablando por fuera, es el tipo de manija, ¿no? Porque tienes que hacer este movimiento. Tienes que girar hacia abajo para levantarla. El movimiento más natural es venir con la mano y hacer esto. Entonces, esto es un poquito incómodo. Si te acostumbras, no es nada del otro mundo, pero bueno, es un detalle. Me encanta este opcional, que recomiendo mucho poner. Este descansa brazos, cuesta poco más de $5,000 pesos. Y es ahí un lugar donde guardas llave, etc. Otra cosa que tampoco me encanta, es el hecho de que el puerto USB esté en el radio aquí arriba. ¿Cuándo debería estar por aquí? ¿Por qué no está aquí? Pues es muy simple, es una cuestión de costos. Aquí sería poner un arnés más, etc. Varios colegas ya han hablado de coches similares con eso. Por ejemplo, me acuerdo de una reseña de Alejandro Constantonis, en Autocosmos, sobre el Yaris, que tiene el mismo problema. Por costos se ahorra, pero tú tienes que dejar ahí un cable colgando desde arriba del radio y no me parece padre. La guantera es bastante buena, muy buen tamaño. Allá está el puerto para escanear. Hay este lugar para guardar objetos en las puertas. Y todo muy bien. No hay controles en el volante en México. Pero esto muestra que en algunos otros mercados sí hay. Entonces te deja un poquito la sensación de que hay versiones más equipadas que el mío. Lo mismo que este. Estos botones en algún lugar deben tener uso y aquí no. Esto es el muy al estilo francés, modo de tener controles al volante. Es esta palanquita donde puedes cambiar la fuente, subir o bajar el volumen, etc. ¿Te acostumbras ahí eventualmente? Pues puede que sí. Yo no me he acostumbrado aún. Sigo usando estos botones. Preferiría una perilla, pero estos botones son mejores que los controles en la pantalla. Entonces ahí punto para Renault. El tema del negro piano ya saben que no me fascina. Este se va a rayar más pronto que este. Probablemente más de este lado. Trato de no tocarlo mucho por lo mismo. Pero también hay sorpresas agradables en este coche. Déjenme decirles. Una de ellas, por ejemplo, es que tiene los faros con... Los faros son de encendido automático. Miren, aquí está. Esto me gustó. Tiene firma nocturna de LED. También me gustó mucho. La caja CVT ayuda mucho en consumo, pero este es un tema del que voy a hablar en un ratito más. Este control de aire acondicionado me parece bastante bien diseñado. Aquí temperatura, aquí velocidad, aquí recirculación, difroste delantero, trasero y la posición de salida del aire. Con este botón tienes acceso a la computadora de viaje que ahorita me marca un consumo de 10.4 kilómetros por litro. Y de eso quiero hablar. Miren, el primer consumo que tuve con este coche fue de 9.3 kilómetros por litro. La computadora marcaba 9.7. Y no me parece un mal consumo, pero dices, oye, es un coche chiquito con un motor 1.6 con 110 caballos. Debería consumir mejor. Sí, y va a tener un consumo mejor. Por favor, el manual del propietario. También es otro detalle que creo que vale la pena mencionar. El manual del propietario, que tiene aquí un código de barras y dice que en este código nos metamos y vamos a tener más información del manual completa. Y no es así. Desafortunadamente nos mete simplemente al sitio de Renault México. Entonces, 9.3. El manual dice que durante los primeros mil kilómetros yo no puedo rebasar 130 kilómetros por hora. Y no lo he hecho, no he salido a carretera. El coche tiene 560 kilómetros apenas. Ya saben que yo me muevo muy poco. ¿Por qué? Porque trabajo en mi casa. Porque uso muchos coches de prueba. Entonces, este es, digamos, un auto de respaldo. Por eso es un auto de kilometraje bajo comparado a la gran mayoría de las personas. Entonces, ahorita quiero llenar el tanque otra vez. Ya me marca 10.4, 10.5 kilómetros por litro. Déjame poner la llave para volver a mostrar el tablero. Y le estoy calculando que va a estar en tal vez 9.8, 9.9, tal vez incluso 10 kilómetros por litro. Está un poquito arriba de la mitad. El tanque de gasolina, pues vamos a ver. Obviamente estos testigos están ahí porque el auto no está completamente prendido. Lo prendemos y el único testigo que queda realmente prendido es el del freno de estacionamiento. Que ahorita lo quitamos y listo. Entonces, vamos a ponerle gasolina y vamos a ver. Les hablo también del manejo. Miren, ya sabía, pero no está por demás recordar. Si quieres un coche rápido que te va a dar mucha capacidad de incorporación rápida, avenidas como Lázaro Cárdenas o López Mateos o Periférico en algunos horarios. Donde no haya mucho tráfico, obviamente. O cuando no haya mucho tráfico, obviamente. Este no es. Este es un coche mucho más tranquilo que otra cosa. Es un auto que sí puede salir a carretera y no vas a tener, digamos, mayores problemas en ella. Pero no esperes estar con carga completa, con toda la familia, equipaje y rebasar con mucha facilidad o subir una pendiente sin mayor esfuerzo. No vas a tener que forzar el motor. Y forzar el motor, ya saben que significa aumentar el consumo. De hecho, el manual dice que durante los primeros 3.000 kilómetros, el consumo va a ser relativamente fuerte y después de eso mejora considerablemente. Por lo pronto, vamos a ver. Yo estoy hablando exclusivamente de consumo urbano. No he salido con el coche para carretera, repito. Y ahora paramos aquí en una gasolinera y vamos otra vez ver cómo nos fue de consumo. Miren, fueron 237.6 kilómetros entre 24 litros. 9.9 kilómetros por litro. Y me marcaba 10.4. Entonces, vamos a resetear esto. Para iniciar una nueva medición. Es un coche agradable de manejar. Insisto, si no quieres, si no tienes prisa. Si tienes, el coche va a responder dentro de lo razonable en un coche urbano, de ese tamaño, etc. Pero es un buen coche urbano porque es ágil, porque la suspensión es alta, porque la posición de manejo es también alta y vas a tener menos problemas cuando esté una camioneta, digamos una cole, o sea, delante de ti. Y vas a poder usar esa transparencia de los cristales para ver más allá y no tener tantos problemas con el botellamiento. Yo intento tratar al coche, como todos los coches que trato, con cariño. Y termino realmente encariñándome por él. Tanto que decidí hacer con este coche igual que hice con una SUV que tuve hace algunos años. Y ponerle un apodo, ponerle un nombre particular como para sentir que era, digamos que es un cuate. Y como tengo un buen amigo francés, me acordé de su nombre para ponerle, se llama Olivier. Entonces, este coche a partir de ahora para mí no va a ser el Renault, usted puede, va a ser el Olivier. Entonces, estoy realmente contento con el coche. Es, insisto, es cómodo, tiene buena visibilidad, es rápido. En teoría es un coche muy durable, no lo puedo saber en este momento con dos meses y medio. Con poco menos de 600 kilómetros rodados en total, ¿no? Pero hasta ahora no he tenido problemas. Para no decir que no tuve absolutamente nada, un ruidito aquí en el techo que puse una cinta doble cara, ¿no? Con algo de adhesivo y listo, se quitó ese ruido. Este descansa brazos también tiene algo de ruido y ya. Mi forma de manejarlo es esta que están viendo. Es arrancar lento y aprovechar la inercia para ir acelerando hasta la velocidad del tránsito, ¿no? No necesariamente la velocidad máxima permitida en alguna avenida, pero la velocidad de tránsito. La manera que más acelero es cuando hay necesidad de cruzar una avenida o incorporarse a una ruta más rápida, etc. En la medida que tienes más arranques que otra cosa, por ejemplo, ahorita está cambiando mucho el consumo. Porque apenas llené el tanque, apenas haré el rodómetro y se acelera un poquito más, sube el consumo. Si lo dejo un poquito más tranquilo, ya pasa al revés, ¿no? Entonces, cuando empecé a hablar, ahorita el consumo estaba en 9.7, ahora ya está en 10.4. Entonces, sí, 10.4 era el consumo que me marcaba antes, que en realidad fueron 9.9 kilómetros por litro en ciudad. Me parece bastante bien, ¿no? Con mi coche anterior, tenía más potencia, tenía un poco más de espacio, era un sedán. Y tenía una caja automática convencional, no una CVT. Ese coche me dio máximo 9.4 kilómetros por litro durante el año y medio, más o menos, que lo tuve. Así que yo creo que en términos de consumo voy a estar mejor. De hecho, ya estoy mejor, pero creo que voy a estar mucho mejor con el paso del tiempo. Así que yo sigo contento con Olivier. Este es el resumen de lo que siento después de dos meses, ¿no? El auto se transforma en un amigo, en ese compañero de pequeñas salidas que he tenido hasta ahora con él. Espero pronto ya rebasar esos mil kilómetros y ya sacarlo a carretera, ponerle a estirar las piernas un poquito y experimentarlo de otra manera. Ya les estaré informando, ¿va? Muchas gracias por su atención y nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.